Música Es calor que al pasar por la orilla del lago Me viste secando mis redes al sol Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados Y entraste en mi vida buscando mi amor Pescador, en mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste señor pescador Pescador, entre tantos que había en la playa Tus ojos me vieron, tu boca me habló Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado Mis pies en la arena siguieron tu voz Pescador, en mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste señor pescador Pescador, pescador Pescador, manejando mis artes de pesca En otras riberas mi vida quedó Al querer que por todos los mares del mundo Raba en mis fuerzas por ti pescador Pescador, pescador Pescador, manejando mis artes de pescador Y al llevarte contigo en la barca Me nombraste señor pescador Pescador, manejando mis artes de pescador